¿De qué sirve? ¿De qué sirve que vaya al jeep si nadie me va a encuerar? Mientras tanto, en los comentarios del TopToc Hola mi licenciado, si el embarazo en el carro lo cubre el seguro Esa detective es la pregunta correcta Estoy cansado jefe Mientras tanto, en una publicación Eric grito Me acuerdo que cuando realicé mi servicio, nos tocó con un cuate de ese tamaño Le apodamos la mochila Porque cuando te portabas mal, el sargento hacía que lo cargue Que lo cargue sin la espalda Y le den 10 vueltas a la plaza cívica El mundo es pequeño Chistoso Mierda mío, pero tú tienes lo Mientras tanto, en los reels Cuando un tipo feo me invita a salir Y eso, para mí, significa que me está viendo alcanzable What the fuck No en mi guardia, hijo de puta I'm not gonna make it I'm not gonna make it I'm not gonna make it I'm not What the fuck Bro, ser hombre es realmente una locura Una vez cumples 13 años Estás compitiendo literalmente con adultos Por chicas de tu edad Esta cosa es real, hijo ¿Qué tranza? ¿No quieren una coca bien fría? ¿Cómo el blaster, bro? Ahora, hermano, o sea que ¿Cómo el blaster? 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 Supón que te casas con una viuda Que ya tiene una hija adulta Y tu padre se casa con la hija adulta de la viuda Ahora la hija de la viuda se convierte en tu madre Como la madre de tu madre es tu esposa Tu esposa también es tu abuela Como esposo de tu abuela Te conviertes en tu propia abuela Oh my god Oh my god, bro Increible Oh, 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 oh Increible Increible ¡Vete de este voz! ¡Ni siquiera si usted fuera! ¡Señora! ¡No, bro! ¡Mi infancia! ¡Mi infancia! ¡Qué mal! ¡Mi infancia! Mientras tanto, en una publicación, Lely actualizó su foto de perfil 15 años siendo la princesa de mi papi, porque yo sí tengo padre ¡Oh! Angélica, ahora sale una peli así, papá, y deja el párrafo de su vida ¡Oh! ¡Oh! Eduanis, me alegro muchísimo que tengas padre, pero me pone triste ver que no te enseñó lo que es el respeto y la empatía ¡Ojalá te dure para toda la vida! Pero allá arriba, hay un dios que todo lo ve ¡Caca! ¡Ah, pero tú tienes lo... ¡Cos construye, podrán! ¡Qué estuvo... Mientras tanto, en el WhatsApp Bro, bro, tengo una noticia guapísima Te la cuento Soy sordo cabrón, no sé leer ¡Ah, perdón! Mano, manito, mano, manito, manito, manito ¡Oh, oh! ¡No! ¡No mames! ¡No mames, bro! ¡Te compras con mamá! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Al fin! ¡Sale de la tienda! ¡Se encuentra una amiga en el estacionamiento! ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cata! ¡Ah, pero tú tienes los... Momentos insólitos Ángel, no te escuché, bro ¡Sácate el... de la boca! ¡Oh! ¡Lisandro Contreras! ¡Me saqué el de tu papá que engaña a tu mamá conmigo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué? ¡Me tocó Messi! ¡En el álbum! ¡En la vida real! ¡El de la beca! ¡Cada cuánto ve en la tele! ¡Yo! ¡Cada que el vecino abre la ventana! En otra round, dicioso policial, agente bien noticioso Que noticia de noticias, noticia bien bien noticiada Agente bien noticiosa Cuida tu dolor Porque soy sensible Voy a llorar Padres demandan a su hijo Por no darle su nieto ¡Vamos! Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Las ganas de chambear me persiguen Pero yo soy más rápido Yo te ofrecí chambear ¡Lo rechazaste! Cuando le pregunto a mi papá ¿Cuánto me va a pagar por ayudarlo en su negocio? Nada ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Mientras tanto, en el top top Esto es una de pesados No necesita percolación Está cool Lerísimo Me agarraron sin dinero Apenas tenga, me lo gasto en otra cosa, ¿no? Me encantó Ya no lo fabrique A ver, creo que es obvio Chicos Ya no soy ¿Banda? La vida me... No, banda No 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 lloraré No No lloraré Venga acá Ah, pero tú tienes los... Fiesta, fiesta Atrás Que llegaron los sabrosos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Banda Y un saludo especial a los partners del canal No será brillante como el sol Pero sí más caliente que el G de Player Un lobo solitario que encontró su manada en esta comunidad Rayon Light Su segundo nombre es honorable Buenas, gente Sus labios son candela 100% comprobado Carlos Antieco Estas que uno las tiene Estas que uno las tiene Ah, no Ah, no Ay,izers